Música Duerme, no llores, mi dulce amor, duerme, no llores, Jesús, tus lágrimas parten del alma de compasión. Duerme, no llores, Jesús, tus lágrimas parten del alma de compasión. Duerme, no llores, mi dulce amor, duerme, no llores, Jesús, tus lágrimas parten del alma de compasión. Música Nos anunciamos un gozo inmenso. Hoy ha nacido el salvador. Duerme, no llores, Jesús, tus lágrimas parten del alma de compasión. Duerme, no llores, mi dulce amor, duerme, no llores, Jesús, tus lágrimas parten del alma de compasión. Duerme, no llores, mi dulce amor, duerme, no llores, Jesús, tus lágrimas parten del alma de compasión. Duerme, no llores, Jesús, tus lágrimas parten del alma de compasión. Duerme, no llores, mi dulce amor, duerme, no llores, mi dulce amor. Duerme, no llores, mi dulce amor, duerme, no llores, mi dulce amor. 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 de compasión.